En Colombia tienen telenovela nueva y esa es la nieta elegida la que entró en sustitución de café con aroma de mujer y es una historia escrita por julio jiménez e iván martínez es una historia de suspenso con su carga dramática y melodramática de una telenovela clásica pero envuelta dentro del misterio de el rey del misterio de las telenovelas que es julio jiménez y realmente es una historia que a mí esta primera semana me dejó enganchadísimo y por eso hoy les quiero hacer este vídeo de mi crítica sobre la primera semana de la nieta elegida pero antes de comenzar a hablarles de esta historia yo los invito a que vayan y me sigan en instagram jmanu.dias que en el comentario destacado y en la cajita de descripciones yo les voy a colocar un link clic en allí y se van rápidamente a seguirme allá en la aplicación como les dije esta es una historia escrita por iván martínez y julio jiménez que es el gran regreso de julio jiménez a las telenovelas con este estilo clásico de él que es el suspenso es el misterio que nos presenta una historia que va más o menos así se la voy a resumir un poco más rápido como ustedes saben que hablo muy rápido bueno les voy a hacer este pequeño resumen de lo que trata la nieta elegida cuando empieza la historia nos presentan a una señora de una edad avanzada de 72 años que es interpretada por consuelo luzardo y se llama sara roldán ella está celebrando su cumpleaños cuando va a apagar las velas llama a su hijo sergio pero este chico está muerto sin embargo ella lo ve al final de la mesa y comienza a desvariar y a llamarlo este chico luego aparece detrás de una puerta de cristal y le toca para que lo ayude le dice que lo salve porque lo quieren matar y todo está dentro de su imaginación o eso parece ser porque los demás personajes no ven a sergio debido a esto se llevan a sara a una finca para que se calme para que pase unos días tranquilos y su esposo aprovecha para despedir a su empleada llamada perpetua porque él dice que ella es la que ha ayudado a sara a perpetuar la memoria de este chico muerto y entonces la corre cuando sara regresa ve que su empleada no está y decide irla a buscar al barrio popular donde ella vive pero no la encuentra en un principio se encuentra con esther que es interpretada por marcela benjumea y ella le dice que la espera un momento y luego aparece llorando y le dice que ella es hija de perpetua algo aquí que nos hace dudar y decimos porque si es la hija de perpetua no se lo dijo en un principio a sara porque se fue y luego regresó llorando cuando es un llanto falso porque es obvio que no es un llanto real le dice que es su madre que se murió hace unos días y luego aparece luisa una chica como de 17 años más o menos una casi adolescente y a sara le llama la atención porque tiene una medalla colgando que es una medalla que perteneció a sergio el hijo de esta mujer ella luego regresa a su casa comienza a pensar y allí regresa al barrio para ver quién es su luisa para ver quién es esa chica y por qué tiene esa medalla colgando así que esther le hace creer que es hija de sergio el hijo fallecido de esta mujer y entonces sara se la lleva a la mansión porque es su nieta y en un principio la tiene allí sin decirle a la familia que es la supuesta hija de sergio pero vemos que esther junto con otro chico están planeando una especie de estafa porque están haciendo pasar a luisa por una chica que no es y si vemos el tráiler en el tráiler nos dicen que esto se debe a una venganza que están planeando en contra de los roldan pero por los capítulos que vamos no sabemos qué tipo de venganza y por qué sino que deducimos esto por el tráiler hay un misterio enorme en torno a luisa no sabemos quién es luisa porque está allí que es de esther porque la obligan a hacerse pasar por la nieta de sara porque ella está como enamorada del chico que acompaña a esther no sabemos si es amor de pareja o es que lo quiere como un hermano no sabemos qué pasa entre ellos y no sabemos por qué esther ese chico y luisa le deben tanto al hombre que está en prisión que es como su jefe hay un misterio acá que todo gira en torno a luisa mayorga la protagonista de la historia que se infiltra en esta casa yo ya quiero saber quién es luisa porque está allí y todo el misterio que la rodea tiene un elenco muy bueno marcela benjumea es una actriz espectacular que me encanta desde que la vi en la telenovela esta amor sincero que era de la vida de marvel también me gusta claudio castaño que hace el papel de sergio roldán el hijo muerto de sara interpretada está por consuelo luzardo juliette pardau que hace de vivian que es como la antagónica de la historia que es novia de juan esteban el personaje protagónico interpretado por carlos torres pero que ella va a quedar desplazada cuando juan esteban conozca a luisa interpretada por francisca estévez y acá se enamore y como en muchas historias de telenovelas y de venganzas acá el papel de luisa dentro de la casa va a correr peligro porque ella se va a enamorar de este chico y entonces acá van a empezar a tambalear los planes que no sabemos exactamente cuáles son esos planes y por qué francisca estévez había participado en cincenas no hay paraíso en una de estas porque realmente no me vi la saga de cincenas no hay paraíso pero sé que había trabajado acá como la hija de catalina y ahora la vemos acá y realmente me encanta me gusta mucho esta chica es muy buena actriz carlos torres no es de mis actores favoritos pero las chicas me encantan tanto francisca como juliet pardao me encantan ambas son espectaculares incluso al principio ellas hicieron casting para los papeles contrarios es decir juliet iba a ser el personaje de luisa y francisca iba a ser el personaje de vivian pero luego acá los productores decidieron que no iban a ser así que las dos se iban a mantener en la historia pero con personajes diferentes y sin duda hicieron una muy buena elección en esta primera semana vemos que las dos lo hacen espectacular luisa se luce en esta historia el rey tiene esta semana no es que la haya favorecido tanto en su inicio no es lo más visto de colombia pero tampoco es un fracaso es una historia que tiene un buen rating y ha ido subiendo a medida que avanzan los capítulos porque es una historia que se va a ir desarrollando poco a poco y que el interés va a ir creciendo porque al ser una historia que tiene un misterio que tiene un suspenso latente en cada capítulo en cada capítulo vamos a ir descubriendo pistas sobre el gran misterio y cada capítulo nos va a ir metiendo más en la historia y nos va a ir haciendo pensar qué es lo que pasa en la mansión roldán qué es lo que pasa en torno a luisa y por qué está allí así que es una historia que en sí va a ir creciendo porque la historia está escrita de esa manera como en las películas de suspenso en las películas de terror que a medida que avanza la emoción va aumentando hasta que llega un punto de explosión el clímax total de la historia y en una telenovela al ser tan larga van a pasar varios capítulos para que llegue sin embargo estos introductorios son muy muy interesantes ustedes comentenme si ya han visto esta primera semana si les gusta y qué tal les ha parecido a mí me encanta y sin duda la voy a continuar me vi café con aroma de mujer y me encantó ahora me estoy viendo esta que es la que la sustituyó y creo que también voy a seguir porque estos primeros cinco capítulos son muy buenos estaré leyendo sus opiniones en los comentarios y no olviden seguirme en instagram que es jota manu punto días que abajo les voy a dejar un link